hola a todos mi nombre es jason ribas y bienvenidos a grs educación online una nueva manera de ayudar y apoyar el aprendizaje de todos en estos momentos bienvenidos hoy hoy vamos a hablar de la evolución del átomo y para hablar del átomo tenemos que empezar hablando este gran personaje demócrito de el siglo quinto él nos muestra este primer modelo atómico donde nos presenta partículas muy pequeñas e invisibles donde él dice que los átomos son eternos y no pueden construirse ni destruirse ni destruirse son simplemente algo que ya existe y se conectan unos a otros a través de estos pequeños ganchos este modelo luego nos vamos a dar cuenta de que fue un total error luego apoyando la teoría de demócrito del siglo quinto viene en el año de 1807 john dalton un científico inglés y él nos muestra este modelo atómico muy parecido al de demócrito y él nos dice que son esferas diminutas e invisibles que se van uniendo y forman los compuestos de la materia y que la materia dependiendo de la distancia entre los átomos a sí misma va a ser y la podríamos encontrar entonces en diferentes estados como es el sólido el líquido y el gaseoso pero el que revolucionaría toda la historia del átomo es yo sé john thompson en el año de 1904 él descubre la presencia de los electrones en los átomos y dado que los átomos son neutros él se imaginó que los electrones se encontraban dentro de una sustancia positiva ya esa sustancia la llamó el modelo atómico del pudín con pasas ya que este modelo eso era lo que le recordaba pero esto no pararía aquí en el año de 1911 ernest rutherford daría otro tipo de modelo atómico el cual estaba formado por un núcleo y una corteza a su alrededor a este modelo lo llamó el modelo planetario en donde los electrones circulaban alrededor de un núcleo positivo pero en 1913 niels bord daría un nuevo tipo de modelo atómico donde los electrones orbitaban de manera circular alrededor del núcleo y los electrones orbitaban cada uno en una órbita y saltaban de una a otra cuando absorbían energía o cuando la perdían luego el científico arnold sommerfeld apoyaría la teoría de bohr y le haría unos pequeños cambios al modelo atómico en esta teoría los electrones circulaban alrededor del núcleo pero en órbitas elípticas no saltaban de una a otra ya que habían subniveles de energía y cada átomo iba dentro de su propia órbita y el último en desarrollar un modelo atómico es erwin stridinger un científico matemático que creó un modelo cuántico ondulatorio basado en la mecánica cuántica en este modelo atómico se presenta una capa de electrones que es como una nube y dentro de esa nube existe la probabilidad de que se encuentre dentro de ese espacio los electrones también presenta un núcleo de energía positiva y energía neutral y con este es este es el modelo más cercano a la realidad de lo que es actualmente un átomo y así que este es el ganador y y y y y y y y y Gracias.